Bueno, ya casi el equipo dominicano está volando hacia Culiacán, México, pero antes, esta mañana, bien tempranito, fueron recibidos por el presidente de la República. Tenemos con nosotros a Manuel Acevedo, él nos presenta todos los detalles. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jim, buenas tardes, Ana, buenas tardes a todos. Bendiciones y así es. Esta mañana, en Palacio Presidencial, en el Salón de Embajadores, el equipo campeón nacional, 22 veces ganador, los Tigres de Licey, visitaron al presidente Danilo Medina, quien los recibe, está Junior Novoa, está el presidente del Licey actual y también su padre, ambos presidentes de los Tigres del Licey, Audovicente más atrás y el trofeo de campeón, que lo lleva el tres veces ganador en la Liga Dominicana como dirigente, Audovicente. Único jugador que estuvo presente, César Valdés, el jugador más valioso de la final. Mucha gente estuvo preguntando el por qué, mientras también vemos al ministro de Deportes, Danilo Díaz, por qué solo fue el lanzador César Valdés. Yo le echo la culpa al tiempo que existe entre el final del torneo y el día para viajar. El equipo dominicano estará asistiendo hacia México esta tarde y entonces hay un tema de preparación que deben realizar los jugadores y más cosas que no les da mucho para estar cumpliendo con diversos protocolos. La Liga tiene que arreglar ese tema. Vamos a escuchar tanto a César Valdés como a Audovicente, que estuvieron conversando acerca de las expectativas de esta Serie del Caribe y el Conjunto Azul. Las expectativas de todo el equipo, de todos los jugadores que componen el equipo. Tratar de dar lo mejor allá, ganar lo mejor posible, estar en la corona de la República Dominicana. ¿Cómo ves el equipo que está conformado para competir este mañana? Tenemos un gran equipo, incluyendo los esfuerzos que tomó el equipo. Se hizo un conjunto de jugadores muy bueno. Esperemos que las cosas salgan bien allá. ¿Han conversado contigo acerca del rol? ¿En qué momento vas a estar lanzando? ¿Qué partido? ¿Cuál país? Creo que me tocará el partido número dos, creo hasta ahora. ¿El número dos? Sí. Bueno, muchísima suerte y gracias por representarnos. Amigos, nos encontramos con el dirigente del equipo del Licei, representante de la República Dominicana, Audovicente Audo. Tercera vez que tiene la oportunidad de dirigir un equipo representando a la República Dominicana. Las expectativas en esta ocasión. Grandes, de verdad. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de, como tú dices, tener tres oportunidades. Espero que esta vez salgamos airosos, de verdad, que hay muchas expectativas. Tenemos, yo creo, un equipo bastante competitivo. Esperemos que las cosas funcionen y poder traer el centro de campeón a la República Dominicana. Los lanzadores señalados para abrir los partidos. ¿Más o menos la idea? ¿Y si tiene la rotación? Tenemos a Piñeiro, a César Valdés, a Evans, el norteamericano. Posiblemente vaya Fígaro en su institución de Flandes, quien presentó un problemita de salud. Y agradecemos que nos lo notificara muy temprano en el día de hoy. Entonces, tenemos que hacer ese ajuste. Vamos a confirmar quién finalmente va a ser ese hombre. Pues necesitamos a alguien que tenga la capacidad para abrir partidos. Pero ustedes, los amigos de la presa, se van a enterar en unos minutos. ¿Y cuál será el orden? ¿Quién va a ser el que lanzará frente a Cuba mañana? Posiblemente sea Piñeiro. Es posible que sea Piñeiro. Pero todavía, como te digo, vamos a ver. Vamos a notificar vía las redes sociales y ahí ustedes van a conseguir toda la información. Audo, cuatro años sin ganar hay que ganar en esta ocasión. La República Dominicana no gana desde República Dominicana hace cuatro años. En esta ocasión hay que hacerlo. Si no vamos a ganar, entonces nosotros ganaremos. Si Dios dice que no, entonces no ganaremos. Es tan sencillo como es. Muchísimas gracias. Bendiciones. Un abrazo. Ahí está Aldo Vicente, muy solicitado. Mientras vemos el roster que ofreció el equipo dominicano en el día de ayer, pero están los cambios. Johan Flande, a última hora, se sale del barco. Entonces, esto lleva ajustes. Sería Iván Piñeiro, ya está confirmado. Iván Piñeiro, el abridor de la República Dominicana para el primer partido. Y César Valdés, todavía pendiente a confirmación, aunque el mismo Valdés nos dijo que estará lanzando ese segundo encuentro. También Juan Francisco y Jorge Bonifacio estuvieron saliendo del roster y ahí está el calendario. Ya mañana estaremos dando más detalles acerca de la participación de la República Dominicana en la Serie del Caribe, buscando su trofeo número 11 en la pequeña Serie Mundial del Caribe. Por último, queremos lamentar el fallecimiento del padre del único o el doble medallista olímpico de nuestra República Dominicana, Félix Sánchez. Murió en la madrugada de hoy, una de la mañana, sufría de cáncer de páncreas. Ya más adelante tendremos informaciones acerca del mismo.